¿Por qué Galicia? Porque es vida. Porque los ríos van a parar a la mar. Porque el agua está en su bandera. Porque los puentes tienen su razón de ser. Porque el agua es dulce como la tierra. Por los que no quieren la sal de la mar. Porque los peces hablan y te dicen lo que haces bien o mal. Porque los árboles beben y la hierba se quiere refrescar. Por los pozos, por las pozas, por los mozos, por las mozas. Porque puedes encontrarlo todo si te han enseñado a pescar. Porque Galicia es agua allá donde quieras mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!